Quiero que me ayuden a buscar la policía, las pregadas, todo. Yo quiero encontrar a mi hija. Ya varios días no sé nada de ella. Ya son cuatro días. No sé qué hacería yo. ¿Hay algún operativo de búsqueda? No, parece que no está buscando a nadie. ¿Pero sí realizó la denuncia? Sí, yo esa denuncia, ahí nomás. ¿Dónde realizó la denuncia? En Monterrico. ¿En la sección del 29? Sí. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo la policía? Policía, vamos a buscar. Pero hasta, para mí, movieron hasta las seis de la mañana. Después ya no. ¿Ahora usted volvió a la comisaría para ver si tiene alguna respuesta? Sí, yo volvía. Ahora no volví. Ayer volví. No, no, no volví yo a la comisaría. Llegué dos veces. Pero estamos en eso, me dijo. ¿Usted cree que la policía no está buscando a la solicitud? Parece, para mí no está buscando. No está moviendo. Quiero que me ayuden a encontrar a mi hija. Ya son varios días. Bueno, doña Alejandra, ahora está acá en Perico. ¿Cuál fue el motivo para que hoy encuentre también a Perico? ¿Le dieron alguna información? Sí, acá me dijo, algunos han visto, acá ha llegado, quería alquilar pieza a mi hija. Después no querían alquilar, algunos no tenían plata. Por favor, quiero que me avisen. Yo quiero saber. Algunos me dicen, ya me minten. Me hablan otra cosa, otra cosa. Estaba andando acá el lunes, lunes 11 de la mañana. No sé. ¿Cómo se siente usted con toda esta situación? Yo pienso, ya acoso varias veces. Pienso, algunos me mienten, ya no me dicen lo mismo. Ahí el martes, la una de la tarde, estaba andando por acá también. Ahí encontré la pieza, quería alquilar acá la vuelta, donde termina la vuelta. Ahí no quería alquilar. Entonces, alquilar para que me está mintiendo. Por favor, quiero que me avisen. ¿Hay alguna hipótesis de por qué se fue su hija de su casa? No, de la nada. No le reté nada, nada. Así está la mochila, cinco de la tarde. Yo fui, era en la feria. Llegué a la casa, somos seis y media. Y ya no estaba mi hija. ¿Se llevó ropa, algo personal también? O sea, llevaba ropa, ropa de colegio también llevaba. También llevaba mi celular. También llevaba plata, pero la plata no me importa. Yo quiero que vuelva mi hija. Quiero que vuelva mi hija. No voy a decir nada de la plata. ¿Por qué voy a decir? Quiero que vuelva. Y ya ando buscando varios días. ¿Está buscando carteles también? Sí, carteles también estoy pegando. Pero llegó a hablar con algunos amigos, compañeros del colegio, de esa, para dar información. Desde que estaba andando con su amiga. Pero sus amigas se esconderon todos. No me quieren avisar. Ojalá que me avisen sus amigas y yo pueda buscarme. O tienen, o que sepan algo, quiero que me avisen. Pero nadie no me avisa. ¿Cómo está la familia de ustedes en este momento, Alejandro? Estamos llorando mucho. Estoy llorando mucho. Estoy desesperada en encontrar a mi hija. Ya no sé qué hacer. Ya no puedo dormir. Todas las noches salgo a buscar, pero no me encuentro. Sus hermanitos también están preocupados. ¿Qué le podría decir a Tania, a Aida, para que, bueno, ella regrese? Yo quiero que vuelva mi hija. Lo extrañamos mucho de mi hija. No sé por qué no me extrañan ella. ¿Por qué se fue? Quiero que vuelva, pero yo no voy a decir de la plata nada. Yo quiero que vuelva nomás mi hija. Alguien que le sepan, quiero que me avisen.